Vale Virgo, espero que con este chip pueda duplicar un montón de cosas La verdad quiero mejorar la herramienta esta al nivel máximo Así que iremos a por los otros chips de una vez Este de acá creo que tengo que entregárselo A ver, tengo que hacer unas preguntas, hablamos de mis sueños Esperen, esperen, esperen Wait a minute Ah, tengo que entregárselo a la máquina Insertar disco duper Ah, vale, vale, vale Venlo ahí A ver, se está actualizando Ahí está, super duper Uh, ok Tiene un límite de mil puntos de ciencia Así que tengo que mejorarla A ver, esto pide 600 cada uno Esto es 500 Vale, o sea, no son Bueno, si hay algunas que son super caras Guau, mil Y esto 800 cada uno O sea, es que es super caro todo Aunque Realmente no voy a utilizarlo en nada de esto Lo voy a utilizar para otras cosas Vale, lo primero Tenemos que ir ahora debajo del agua, creo Y para ir debajo del agua Necesito crearme la armadura para ir debajo del agua Ahora, ¿dónde está esa armadura? Bueno, tenemos que subir a casa ahora Antes de comenzar a multiplicar las cosas O bueno, a duplicarlas Así que voy a ir a casa Y allá arriba en casa Podremos ver lo que cuesta toda la armadura O igual, podemos verla desde aquí No tengo ni siquiera que subir No sé por qué estoy tratando de subir Aquí Creo que hay una armadura que me permite Respirar mejor debajo del agua No me recuerdo muy bien Esto es una de ellas Hueso hundido Y hebra de sostera Buah La hebra de sostera puedo conseguirla No me recuerdo muy bien dónde Pero el hueso hundido se encuentra justamente Allá en las profundidades Luego tenemos Esto de aquí El tubo branquial Que también me pide sostera y cera Así que vamos a ir por esto primero Porque primero necesitamos crear el tubo branquial Para llegar más profundo en el agua Y al mismo tiempo conseguir la siguiente mejora Que sería el casco de burbuja Creo que luego necesito las aletas Que están por ahí ¿Dónde están? Sandalias de aleta Mirenla aquí Hebra de sostera Cera de lirio Y aleta de chinche acuática Vale Yo tengo una lanza creo en mi inventario Lo que tal vez me permite atacar debajo del agua Exacto Así que vamos allá Debajo del agua Y a ver si podemos conseguir primero la cera esa Que se encuentra debajo de estos Voy a coger esto ya que estoy aquí La cera se encontraba justo aquí Mirenla acá A eso me refería Esta de acá Ahora Después de conseguir un montón Donde cera Voy a tratar de conseguir muchísima más Vamos a ir de una vez A por las chinches Gente acabo de recordarme de algo Necesitamos una daga Para bajar allá abajo No podemos coger La planta esta Que se encuentra Debajo del agua Allá Sin la daga esa La daga mejorada ¿Cómo se hace esa daga mejorada? A ver En armas o herramientas Creo que puedo escribir daga ¿No? Mirenla aquí Vale Está la daga de hueso Creo que era Necesito hueso hundido Vale Están dos tipos de dagas Esta que es la más normalita Y la daga de hueso Aunque está la daga de viuda negra Que creo que también funciona Igual necesito Trozo de araña Oh por dios Necesito un montón de cosas El hueso hundido Es imposible conseguirlo Chicos Necesito nadar Mucho más profundo Voy a matar Unas cuantas de las arañas ¿Dónde están? Míralas aquí Venga araña Venga Venga Vale Uno No Venga Se murió Tenemos una Me dio otro trozo De araña campana Perfecto Pero me costó esta Ahora también Necesito las patas De las otras Que Que nadan Estos de aquí Son los que tengo que matar Estos Tengo que matarlos Y conseguir sus recursos Tengo aquí Aleta Hay otro Hay unos cuantos Eso es lo bueno Tenemos otro Hay más Hay más Vengan pequeñitos Guau Lo que aguanto Ahora debajo del agua Ah no Pues yo creo que consigo Los huesos con esto Pero quiero el set Para nadar Porque es mucho más fácil Nadar con él Pero miren Todo lo que yo aguanto Espérense Que me está dando oxígeno Siento que algo Me está dando oxígeno Serán estos mismos Si esto me da oxígeno De nuevo Chicos Porque consigo oxígeno Al matarlos No No entiendo Voy a matar más O sea que puedo quedarme Debajo del agua Entonces Matando a estos A ver Si mato a este Miren el oxígeno Ah pero es por aquí mismo Que puedo meterme Para conseguir los huesos Ah pues chicos Creo que Creo que puedo Meterme ya Y no voy a morir O sea Cuando viene a ver Ni siquiera necesito La La armadura Ahora viendo que estoy aquí Y puedo aguantar un montón Bien Un montón de oxígeno Vale Ahora lo que quiero Es la pala Por aquí suelen haber Esto Escamas Y huesos Venga Tengo esta ¿Dónde están los huesos? No veo una mierda gente Miren huesos por aquí Creo que estos son huesos Si 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 Ahí está Vale Tengo que subir Voy a morir ahogado chicos 12 segundos Oh snap Vale Aquí 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 Ahí está Buah Casi no la cuento Vale Que voy a hacer Planeo llegar al laboratorio Simplemente yo nadando Así Y ya está Dudo que lo consiga Pero Me voy a arriesgar No veo Veo huesos por aquí Ven Estos huesos son buenísimos Venga 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 Tengo otro Necesito llegar aquí arriba Para que esto me empuje Ahí está Ahí está Buenísima Tenemos que subir allá ahora Venga por aquí Ahí está Y llegamos 7 segundos Vamos a conseguir chicos 5 segundos Lo conseguimos El otro chip se encuentra aquí O el otro disco Creo que es Por donde es Ni siquiera recuerdo Yo porque está marcado esto acá Si yo tengo una Miren hay una ahí Que raro Vale A ver que se encuentra en esto Me llevo todo esto ¿Por qué no? Me llevo las vendas A ver Donde se encuentra El otro chip Hay un montón de recursos Tirados en el suelo Por aquí Hola Oh Un montón de esto La acera de lirio Tengo dos huesos Creo que había más huesos Por acá En algún lugar A ver Que se encuentra aquí Quiero ponerme esto Que ando muy lento Necesito luz chicos No veo nada Recuerdo que por aquí Habían recursos Creo que eran por aquí Oh miren una caja Esto antes no estaba Miren huesos Tengo partes para hacer La armadura que quiero Esperen gente Esto no era así antes ahí Ven eso Hay otra caja aquí Esperen Wow Miren esto La hebra de sostera La tengo Tengo que comer algo Va a consumir algo Va a consumir esto Consumir esto Ya luego me lamento Necesito esto Voy a llevarme todo Buah Esperen Esperen Me ahogo Chicos Antes esto no era así Aquí habían como estanterías Debajo del agua Donde tú podías coger cosas Vamos a ver Esperen que ahora Esto aguanto mucho menos Debajo del agua Sí Esto lo cambiaron por completo Claro que sí Esta es la salida Sí Esto aquí Era un montón de estanterías Antes Recuerdo que por aquí Tú te puedes meter Debajo del agua Estos son fragmentos De mármol Vamos muy bien Consiguiendo un montón De recursos Ojo Aquí hay unas barritas Energéticas Y creo que no hay más nada Vale El chip Estoy un poquito perdido Porque no recuerdo muy bien El laboratorio Pero el chip Se encuentra A ver Me pongo esto El chip se encuentra En este laboratorio En algún lugar Es por aquí Ah vale Por aquí arriba era Bien Voy a coger todo esto Y acá en este lado Es donde se encuentra El disco No esperaba conseguirlo así Creía que iba a necesitar La armadura Pero por suerte no Vale Exploremos todo esto Sí ya El escama de co Eso es nuevo Hola ¿Dónde estás Disco San? Miren Aquí está esto Porque hay un pellizcador Acá Me lo voy a llevar Voy a consumir uno de estos Para llevarme el pellizcador ¿Este está mejorado? No Este es un pellizcador normal Y hay otro acá Varios pellizcadores Me llevo este Mírenlo ahí Tengo varios No sé por qué A ver Aquí arriba Es donde se encuentra El tema Guau Col musculosa Hay un montón Me voy a llevar Toda esta col musculosa Que esto sirve Para hacer pociones Creo Esto vuelve a aparecer Creo que sí O tal vez no No sé Porque miren Esto aquí Como que le da energía Al laboratorio Yo me llevo todo esto Independientemente Ahorita El laboratorio No se Enciende O no abre Por mí Eso sería todo Sí La cogí toda Ahora El disco Se encuentra Acá Es este ¿Verdad? Mírenlo ahí Disco Duper 2 Este va a actualizar El Duper Porque hay una música aquí What the fuck Yo Y esa música Y esa música Vale igual No parece que aquí Haya más nada El otro Se encuentra ¿Dónde se encuentra El otro? ¿Verdad? No recuerdo ¿Esto qué es? Prueba Hams Día 91 Ni siquiera Sabía que se encontraba Ahí Vale Tengo que ver Dónde se encuentra El otro disco Porque es el último Que nos falta Y se encuentra En otro laboratorio Voy a salir por aquí ¿Por qué no? Vamos a tope Y ahora volvamos Donde Virgo A entregar este Espero que nada Me mate Por aquí Wow Wow Arañosa ¿Dónde vas? Y aquí tenemos El segundo No esperaba conseguirlo Tan fácil Pero aquí lo ponemos Esto es otra actualización Que me va a hacer Que pueda Duplicar Cosas más Avanzadas No cuestan mucho Las cosas ¿Saben? Puedo ahora duplicar Un montón de cosas Y tengo tanta ciencia pura Que podría multiplicar De todo Ahora Vamos a por el último Por el último Que se encuentra En el Haze Ya me recordé Necesito Una máscara La máscara está Para respirar En el gas Espérense ¿Ven quién anda aquí chicos? ¿Ven esa? ¿Ven esa? Esperando a que yo salga ¿La ven? Se cree sabia ella No sabe que soy más slick Voy a subir por aquí a tope Hola pequeña Adiós pequeña Digo pequeña Pero es gigantesca Ahora hay que subir Y crearnos la máscara Pero Antes de subir y crearla Voy a ver lo que se necesita Para ello Porque es que Ya sé que Para esto Máscara Es aquí Acá 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 Máscara de gas Aquí está Encito Nariz de gorgojo Que tengo una Parte de chincha pestosa Si yo puedo hacerme esto Todo esto yo creo que lo encuentro Allá arriba Vamos allá Y aquí estamos A ver Acá Vamos a ver Aquí Hola Máscara de gas La tenemos Va a oscurecer Muy pronto Así que tengo que ir con cuidado Y esto se hizo todo Voy a poner a hacerse mucha más Miren toda la tela de araña Que tengo Saben lo bueno Que ya podré duplicar Esta tela de araña Y no tener que Joderme la vida Buscando la tela de araña En sí Y digo duplicar La tela de araña Pero es duplicar La cuerda de seda Para no tener que buscar Un montón de tela de araña Como estuve haciendo Que ya tengo un montón Pero esto se gasta rapidísimo Y así Les digo Eso de duplicar Me va A quitar un montón De trabajo de encima Principalmente El trabajo de buscar Los recursos básicos Que son bien molestos Aunque no son difíciles Es más que duras mucho tiempo Porque los recursos Duran un rato Para reaparecer Creo que esto está tapado Así que yo podía ir al laboratorio Sin la máscara Independientemente Tengo que ver algo Tengo esto para caer Desde allá arriba Vale Miren esto Ya tengo conectada Esta tirolesa Que no sé si se la enseñé Hacia la mesa de picnic Hacia el arenero Y esta va hacia aquel El contenedor Pero súper lejos Y ese contenedor La verdad Lo puse allá Porque así puedo llegar Hasta donde las hormigas Y todo este lado de la basura Súper fácil Creo que tal vez No era necesario Ponerlo tan alto Pero bueno Así tal vez No me arrepiento Más adelante Y tengo acceso A toda la zona Miren Ya luego pondré Una tirolesa Que termine en esa roca Así yo puedo subir Hacia la base Desde aquí abajo Bien El laboratorio Se encuentra por aquí En algún lugar Creo que es por acá Chicos Estoy algo perdido ya Mirenlo aquí El laboratorio Aquí encontramos El último disco Y esta mosca Tengo que matarla Por si acaso Nah Me acaba de quitar Vale Me quita Lo que tengo en la mano Deja de desequiparme Mi hacha Tengo mi inventario lleno De verdad No descargué el inventario Soy súper tonto Que puedo comer Voy a consumir Uno de estos Los dos Para llevarme Esto de acá Principalmente Si me llevo todo eso Vale A ver Donde encontramos el disco Aquí seguro Hay un montón de recursos Que dejaron Mirenlos aquí Me llevo esto Están estas Acá arriba Y de esto A ver Que cosas nuevas Agregaron los desarrolladores En esta zona Aquí hay uno de estos Me lo llevo A ver Que por aquí Hay un montón de enemigos Ya me recuerdo Miren esto Más comida Nice Para allá justamente No hay enemigos Que raro Solían haber un montón De enemigos ahí Y para acá Esperen Hay algo por aquí Algo oculto Algo secreto Aquí está esto Si habían como setas Estos son experimentos Y ya Sigamos Wow Wow Na 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 Todo esto va a explotar Yo voy a ir corriendo Para acá Y aquí que hay Un montón De esto Ok Consumir Me llevo esta Acá hay más Y otra barrita energética Otra más Vale Por el momento Todo Todo nice Todo chill No hay más nada aquí No Aquí no está el disco Tenemos que buscarlo En otro lado Para el otro lado Así Para acá Hola No hay enemigos Aquí Bien raro Porque aquí Habían enemigos Antes Por aquí ¿Qué hay? Nada No parece que haya nada Así que Me largo Vamos para acá A ver A ver A ver Ah Tengo que meterme Debajo del agua Por aquí Mierda Esto se me había olvidado Por completo Esperen Es para este lado Sí, sí, sí No es para allá Yo miren el reflejo Como se ve El reflejo Hasta me confundió Estaba pensando ¿Se puede meter Por debajo de agua Aún ahora? Aquí también estaba La primera Catarina mutada Que yo encontré Bien difícil de matar Pero tampoco Lo más complejo Y el disco Debe estar seguro Por aquí Hola Mírenlo aquí Este de acá Super disco Super duper Uh, tengo bombas Me gustaría llevarme Estas bombas No puedo dejarlas Me llevo las bombas Ya Hice espacio Comiendo comida cruda Me llevo las barritas Energéticas Creo que eso sería Todo, gente Ahora solo es Volver al laboratorio De Virgo Entregar este Disco super duper Y tenerla mejor Al máximo Y ya luego de ahí Creo que iré a por piña Para tener por lo menos Una de piña Para poder duplicarlo Eh, así que Voy a salir de aquí Y hablaré con ustedes Cuando esté allá Acerca de un de Virgo Luego vamos a por la piña Como les dije Que la piña No es difícil de conseguir Solo que es lejos Y podremos duplicarla A ver si no es muy cara Para conseguir un montón de piña Y terminar todos los cofres Que tenemos allá En base Ahora se está haciendo de noche Mierda Tenemos que llegar allá A la base corriendo Y aquí tenemos el último disco No esperaba que fuera tan fácil Conseguir los tres Super duper Eh, maximizado ya Eh, a ver Podemos utilizar Miren esto Framework versión 3.0 Límite de procesamiento 20.000 No hay nada que cueste 20.000 Me imagino Ok Ahora se viene lo bueno Tenemos que duplicar algunas cosas Y ya me estoy pensando El qué Dupliquemos esto A ver cómo funciona Duplicar Un ítem a la vez No se pueden duplicar stacks Es un poco mierda eso Porque me gustaría Pues duplicar en stacks Pero no se puede Eh, bien Miren lo que conseguí Conseguí un montón de fragmentos De menta Por ahí andando Eh, lo que tengo que hacer Es volver a base Eh, tratar de Guardar todo esto Virgo ¿Qué haces aquí? ¿Estás loco? Dejaste caer la cinta Esta Nintendo 64 Eh, bien gente Vamos a utilizar esta máquina Más adelante Ahora mismo no Porque no tengo lo que quiero Para duplicar Solamente la quería tener disponible Y ahora Lo que vamos a hacer Es buscar los lugares Eh, los puntos de interés Donde voy a poner Miren esta Donde viene No se dejen llevar Chicos Adiós Pequeñita Adiós Eh, 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 eh No me vio No, no me vio Vale Saltamos aquí Y subimos Pero en fin Iremos a los puntos de interés Donde yo les dije Que iba a poner El final de las tirolesas A ver si lo conseguimos Voy a ponerlos En diferentes lugares Me falta todavía El de allá El de allá Todos los de este lado Bueno, la mayoría Realmente Hay que dormir Que ya está un poquito tarde A ver, ¿cuándo nos despertamos? A las seis Perfecto Nos despertamos a las seis de la mañana Bien temprano Y lo que voy a hacer ahora Tendré que ver Si tengo los recursos suficientes Para hacer el tema de la tirolesa Y cuando tengamos el sistema de tirolesa Terminado completamente Todo esto va a ser mucho más sencillo Miren, la cuerda de pelusa Podré duplicarla Es clave Eh, vale Tengo que hacer más de esto Vamos a hacer un montón más La tela de araña Esta La cuerda de seda No voy a necesitar hacerla Miren, ya ni siquiera tengo espacio Vale Eh, vamos a darle aquí a la N Guardaremos todo Necesito sacar este de acá Tengo que repararlo Cuando esté casi roto Creo que la cuerda la metí aquí Pero ahí yo no puedo tenerla ¡Wow! ¡Qué puto susto me dio el cuervo! Vale Eh, vamos a meter todo esto aquí Ya luego me lamento Tengo que guardar todos los recursos Es que no tengo espacio No tengo los cofres hechos Y principalmente Voy a utilizar el duplicador Para hacer La pieza de piña Y la cuerda de pelusa Porque son los más difíciles de hacer Necesito buscar ahora La sabia A ver, agua Gracias Pero les digo El duplicador es lo mejor Para gente como yo Que perdió su partida Porque antes yo tenía un montón de recursos Si se recuerdan Pero como perdí todo Pues se ha hecho más difícil Ahora será más fácil Porque podré duplicar muchas cosas Y la verdad Necesito conseguir las misiones Que te dan ciencia pura Para no perder toda la ciencia pura que tengo Vale En los secadores no hay nada Aquí creo que no hay nada No No puedo poner nada a cocinar No Y esto de aquí ¿Qué necesito? Vale Un fragmento de menta Lo voy a poner Y lo otro es la pieza de piña también Todo necesita pieza de piña ahora What the fuck Tenemos todo organizado ya Tenemos esto El aguijón de abeja Para las tirolesas Tengo que hacer esto Que la verdad Esto me pide Barro Cuerda de seda Y tallo de hierba mala No siempre hay tallo disponible Así que tengo que llevarme Lo que sería El barro Y esto de aquí Tengo cuatro Necesito más Duplicaré un poquito más esto Para tener más Porque en algunos lugares No voy a poder hacer Esto de aquí Estos Lo que serán los anclajes Tendré que hacer otro tipo Que es Este que se encuentra aquí Tirolesa El ancla Y para esto necesito Barro Y ya tengo cuerda encima Creo que tengo cuerda No, no tengo Así que voy a sacar cuerda También Saco esta cuerda Necesito barro Miren el barro Aquí donde lo tengo Y ahora Con esto Yo creo que es suficiente Para irme a hacer Las tirolesas Que quiero hacer Primero bajaré Donde Virgo Voy a duplicar Los aguijones Y ya luego Vamos hacia Todas esas zonas De para allá Estoy escuchando Una araña Caminando Mirenla ahí Esta se me aparece En todos los lados Está loca por matarme Adiós arañoide Bien chicos Haciendo Virgo Dupliquemos unas cuantas Bueno unos cuantos Aguijones de abeja Que solamente cuestan 400 Y voy a aceptar Las misiones Verdad Ya que estamos aquí Estas misiones Ahora son súper importantes Estas de acá Y quiero principalmente Las de casa Porque son las que me dan Más ciencia pura Creo Aunque estas me dan 750 Protector de araña Esto es Artificio Protector de araña Tengo que fabricar eso Me hace 750 Por eso Tengo que cazar Chincha acuática Buah Tengo que meterme Al agua Para esto Vale Esta la voy a rechazar Para que aparezca otra Y esta también Para que aparezca Más de casa Bien A duplicar Necesitamos duplicar Esto Por 400 Por mi está bien Tenemos 10 10 aguijones De araña O digo de abejas Digo de araña Siempre Les digo El trauma con las arañas Me tiene loco Aquí tengo un montón De recursos Que dejé antes Que ahora puedo Llevármelos Y aquí también Miren esto Voy a llevarme Todo esto Porque Virgo No lo va a utilizar Nunca Esto me viene Mejor a mi Hay que beber agua Virgo Que tal estas Vamos a beber agua Por aquí Y a coger Esperen ¿Dónde estoy yendo? Soy tonto Aquí Y cogeremos Yo no tengo Más recursos De este lado Me los lleve todos Bien Ahora vamos Hacia los arbustos A poner las tirolesas Que necesito allá Les digo Cuando terminemos Este sistema Todo será facilito Creo que una de las tirolesas Debería de terminar aquí ¿No? Como tal vez en esta hoja Desde allá Porque voy a venir Justo desde allá Como más o menos Desde allá arriba ¿Ven? No se ve la plataforma Porque no está renderizada Pero creo que es justo Allá arriba Vale Creo que aquí Ahí está bien Creo que ahí Yo terminaría llegando Desde allá Sin ningún problema A ver ¿Dónde? ¿Dónde aparezco? Aparezco allá No creo que choque Con eso de ahí Así que sí La voy a hacer ahí Mírenlo ahí Ahí está la primera Ahora la otra Quiero que esté allá arriba Y para subir allá arriba ¿Saben por dónde tengo que ir? Por aquí Por el árbol este Bueno Por el arbusto gigante Bien 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 Tirolesa ¿Verdad? Tenemos que coger esta tirolesa Miren Hay un laboratorio Acá Voy a subir por aquí A ver qué encuentro Esperen Hola Alguien por aquí Uh Recursos Nice ¿Más cosillas por acá? Me recuerdo De este lado Acá Solo que no recuerdo Que había recursos Y esto ¿Hasta dónde me lleva? Oh Ya recuerdo Esto es lo que activa El topógrafo Me llevo todo esto También Nice ¿Hay una abeja aquí? What the fuck ¿Por qué hay una abeja aquí? Esta abeja está Súper lejos De su casa Wow Vale Cuidado araña No jodas Una abeja que está Súper abandonada Para este lado Miren a esto me refiero Este lado de aquí Tengo que tal vez Agacharme aquí Y utilizar la tirolesa Cruzamos acá Y ahora ya estamos En el lado Vale Tengo que matar a esta arañita Que está aquí jodiendo Ahora estamos aquí En el bebedero Ahora Cuidado con caerme Que si me caigo Tendré que volver a subir por aquí Y todo este lado Y es lo más molesto Miren mi base allá Lo que significa Que si hago otra de estas Y la hago tal vez por aquí En un lado donde se conecte Podré venir desde allá Y aterrizar acá Eh Ojo A ver Desde acá A ver Miro hacia allá Así Desde aquí No creo que choque con esas hojas de ahí Espero que no Porque si no voy a tener que volver para acá Y eso va a ser lo más molesto Aquí puedo conseguir un montón de estas De las moras El otro lado Donde quiero hacer otra de estas tirolesas Es por acá En aquel lado de allá arriba Pero tengo que subir por aquella puerta Que está aquí abajo Una puerta del laboratorio Cuidado Mirenla aquí Que antes estaba cerrada Luego se abre Esto sería el otro lugar Le estoy mostrando todo esto Para que ustedes sepan más o menos Donde termina cada una de las tirolesas Y así no tengan dudas Cuando me vean haciéndolo Ven Entonces puedo tirarme desde allá Y llegaríamos aquí Es bien cerca también De allá y de allá Pero que importa Quiero tener acceso a todo el patio Y aquí hay catarinas y temas Ok Aquí podemos hacer otro de estos O si no Haríamos Una de las normales ¿Verdad? Una de estas Necesito tallos Aquí conseguiré uno ¿Cuántos me darán estos? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vale Sí, aquí los consigo todos Pongo esto aquí Me falta uno Y tenemos todas las tirolesas De este lado del mapa Que me gustaría tener Ya luego agrego otra Si es necesario Mirenlo ahí Esta me va a conectar Con ese lado allá arriba Por lo menos con uno de estos lados ¿Ven que dice bloqueado? Tranquilos A ver A ver A ver Algunas se van a conectar Con este lado Desde allá Es bien alta Donde está la plataforma Por Dios No sé si esto es buena idea Hacerlo aquí Porque puedo reubicarlo también Por si acaso Algo así Si hago esto Es raro Se siente como que no va a poder conectarse Pero estoy seguro que sí Tenemos tres Vamos ahora hacia la base A conectar esas tres Vamos a subir esto A la base Porque tengo como Tres o cuatro de estos Aquí abajo Haciendo nada Tenemos que destruirlos Para conseguir todos sus recursos Ya podremos conectar Las tres tirolesas Estas que hicimos A ver que bien quedaron Esto lo voy a poner acá Y luego lo destruiré Miren todos los recursos Que va a tirar en el suelo Vale Vale Ya sé Ya sé chicos Tengo que coger todo esto Tal vez no tenía que haber hecho Aquellas tantas Y meter aquellas de abajo Arriba Pero bueno Que importa Iris Aquí está Guardamos todo Vale A ver A ver Primero Mírenlo ahí Este se va a conectar allá Este se va a conectar allá Y luego Si supieran que hay una tirolesa Por allá arriba Que no sé qué hace Y esta por acá Conexión Me estás diciendo Facilito Y poner más tela de araña Hacerse Es curioso La cantidad de tela de araña Que conseguí Solamente yendo hacia aquel laboratorio Vale Ahora lo fácil sería A ver Que tengo Tengo equipado todo Bien Vamos para acá Voy a mover Voy a mover aquel lado Tal vez debía de haber traído El tema este Bueno no importa Puedo subir aquí O subir ahí Y volver hacia la base Super fácil Miren que nice Es tener esto conectado Para acá Tengo que caer hacia allá ¿Saben? Voy a hacer esto Y caeré aquí en el agua Y luego solamente sería Nadar un poquito Y ya está Hay mosquitos a veces Por aquí No me dan miedo Puedo matarlos a todos Super fácil Ahí vienen Hablando de Sí ¿Por qué hablé de ello? No importa mosquitos ¿Dónde están? ¿Me dejaron? Creo que pasan de milla La hoja que yo vi desde allá Era una de estas Aquí arriba Lo que significa Que lo que hice por acá Tengo que moverlo Porque choca No sé con qué mierda choca esto ¿Dónde la hice? Creo que la hice por aquí Sí Esta de aquí choca Y creo que con Con eso Con las Con el césped Así que esto tengo que moverlo La hoja que se ve desde allá Creo que es esta de aquí Principalmente esta Me preocupa porque No sé qué tan Qué tan bien Quede ahí ¿Ven eso? Como yo creo que ahí no chocaría Así que Vamos a subir allá de nuevo Y a ver cómo va a quedar ahora Si se conecta Perfecto Porque no quiero hacer esto de nuevo Make my way through the hood Chicos Miren lo fácil que es subir ahora por acá Con esto de la tirolesa Por Dios Qué bueno es esto Y ahora no tengo que caminar Todo eso ahí Y subir por el ascensor Solamente subir por aquí Y conectar ya aquel lado Esto va a tomar un ratito Porque esto sube mucho más lento De lo que baja Obviamente del sentido Pero a ver La otra tirolesa quiero hacer Quiero hacerla ahí arriba En esa roca de ahí Luego la otra tiene que estar En la cima del castillo O allá en la boca del castillo Digo la boca del castillo La boca del mono Eso parece un mono Creo que es Entonces no sé Puede que la haga en la cima Como allá abajo Creo que principalmente allá arriba Porque los mosquitos Que están aquí abajo Pueden joderme Si lo hago allá abajo La otra la voy a hacer Creo que allá En aquella roca de allá Y así tendríamos El castillo Aquella roca Y esa roca Cubiertos Sí, 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 sí Eso es lo que haremos Luego la de aquel lado Va a ser para allá Y así sucesivamente Así que ahora Puedo ir a por este lado O a por este lado de aquí Tenemos que hacer Una tirolesa En aquella roca de allá Y otra tirolesa Como por donde están Las latas tal vez Como por aquí A ver Estas latas de pintura O como por ahí Más o menos En esas hojas Que se ven ahí De ese tronco Que se cayó Ahí es que la haremos Que ahí era Que yo la tenía antes Así que hay que dormir Hasta las 6 de la mañana Y vamos hacia allá De una vez La típica agua De todas las mañanas Gracias Me voy a poner esto Para la comida A ver Algo que se me había olvidado Casi se me había olvidado Casi se me había olvidado No, ¿qué estás haciendo? ¿Estás locado? Casi me tiró de nuevo Hacia allá ¿Qué estoy haciendo? A ver Conectar tirolesa Mírelo ahí Se conecta A eso me refería Entonces Ahora solamente Es darle ahí Y ahí tenemos Las 3 tirolesas De este lado Buah, qué bueno Ok, 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 ok Tengo un buff Que uno de ustedes Me comentó Que es este El índice de hambre Por comodidad Ah, la tranquila Comodidad de tu base Ralentiza tu drenaje De hambre O sea que cuando estoy en base No me da tanta hambre No me da tanta hambre No me da tanta hambre